La Armada del Ecuador realizó la detención de presuntos delincuentes en el mar en el sector de Muisne. El capitán de Corbeta, Omar Silva Domínguez, nos indicó lo siguiente. El martes 17 de noviembre de 2020 a las 02.50 de la mañana se recibe la alerta de robo en el sector de Muisne por parte de las víctimas, por lo que inmediatamente el personal del retén de Muisne procedió a zarpar hacia la posición indicada de los presuntos delitos, encontrando una embarcación sin nombre y sin matrícula con un motor de 75 HP sin troquelado en donde se encontraba una persona de nacionalidad colombiana y entre la evidencia y la embarcación estaba un motor de 40 HP presuntamente robado, 7 municiones de calibre 38, un sticker de motor 75 HP y también documentos de nacionalidad colombiana. Cercano a esa posición se encontraba otra embarcación con el nombre de Condiós al Mar, realizando señales de ayuda a la patrulla, indicándose el víctima de robo. Sin embargo, un pescador de Muisne que se encontraba en el área lo identificó como una de las personas que eran integrantes del grupo que se había robado, por lo que el personal de la patrulla se acercó a la lancha y tomó procedimiento de ley correspondiente. Posteriormente fueron trasladados hacia el puerto de Esmeraldas para la entrega a las autoridades competentes. Cabe indicar que arribaron al puerto de Muisne tres embarcaciones sin motor, las cuales indicaron que fueron víctimas de robo en alta mano. La Armada del Ecuador, a través de la Capitanía del puerto de Esmeraldas y el Retén Naval de Muisne y su Comando de Guardacostas Norte, desde los meses de marzo del presente año vienen trabajando en conjunto con el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Muisne y como producto de este trabajo, en el mes de octubre, se recibió la colaboración de dos lanchas rápidas en el Retén Naval para neutralizar las actividades de robo en el mar. Y con este apoyo, el día de hoy, martes 17 de noviembre de 2020, se procedió a recoger a dos personas de la ciudad economiana y ecuatoriana, mismos que fueron identificados por los espectadores como autores de los robos en el mar. De esta manera, la Armada del Ecuador, a través de la Capitanía del puerto de Esmeraldas, mantiene el compromiso de trabajo con la comunidad marítima, ejecutando operaciones de vigilancia y control para neutralizar las actividades de víctimas en el mar y también se invita a los gobiernos autónomos descentralizados para continuar trabajando mancomunadamente en beneficio de la comunidad marítima. No tiene matrícula, es una marcación que se encuentra sin papel, es no registrada y obviamente suelen utilizar en este tipo de embarcaciones, en las que posiblemente las modifican también para que no exista un registro de las actividades de víctimas.